En el municipio tarijeño de Yacuiva, viviendas figuran ante la ciudadanía como alojamientos, hostales y estacionamientos. Sin embargo, viendo detalladamente, se evidencia que es un punto de ingreso y salida de personas de forma ilegal. Además de ser el ingreso de enormes cantidades de mercadería sin autorización, los propietarios cobran de 2 y 5 bolivianos por el servicio. El recorrido es pasar un pasillo que simula ser un alojamiento, que está ubicado a metros del punto fronterizo legal. Se cancela 2 bolivianos o en su efecto 200, equivalente al peso argentino. Para continuar, se pasa por duchas y baños hasta llegar a unas gradas que conducen a la quebrada internacional. Se suben otras escaleras que se dirigen a la puerta trasera de un estacionamiento en la provincia de Salta. Así la gente va de Argentina a Bolivia y viceversa. Los 10.000 pasos ilegales. A causa de todo este movimiento, Bolivia pierde al menos 3.600 millones de dólares.